muy buenos días amigos bienvenidos a cocina sin frontera buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que vean mi canal ahorita son las 7 de la mañana dormimos muy bien la noche así que aquí estoy haciéndome un cafecito de olla para esta receta lo que se ocupa nomás son cuatro cositas agua canela café y piloncillo este café es café de oaxaca así que voy a estar usando este la cantidad depende como ustedes lo quieran de dulce o de fuerte también con el café y lo que voy a hacer le voy a echar la canela el agua y piloncillo como les digo al gusto pero es una barra grande de piloncillo acá las venden como barras lo voy a dejar que se reedita y que se suelte la canela a su sabor y yo ahorita hago el cafecito y lo voy a acompañar con un huevito con jamón yo aquí lo voy a echar una cucharada y media super y ahorita lo voy a probar a ver que tan fuerte esta qué bonito olor suelta esto eh un poquito más de café lo voy a echar como dos cucharadas soperas dos cucharadas soperas de café le eché una barra de canela y una barra de piloncillo grande lo voy a dejar que irba y ahorita lo probamos aquí ya estáis viendo el cafecito amigos le eché dos pedacitos de hielo para que la canela suelte su aroma y su sabor más mejor pueden usar agua fría también y eso ayuda para que la canela pinte y para que tenga más sabor y más aroma y aquí voy a hacer un huevito con jamón a mí me gusta echarle cebolla picadita y chile verde picadito aquí está el jamón y aquí están los blanquillos y acá está la canzuela con el aceite aquí lo que voy a hacer es echar la cebolla y guisar y también le voy a echar el chile este jamón es de puerto ustedes pueden usar el de pavo si ustedes quieren usar de pavo o de puerto mientras se está guisando esto mientras se está guisando esto yo voy a ir quebrando los manquillos voy a hacer unos cuatro manquillos y los chilenos y los chilenos ¡ Treasury! y los chilenos comitos y los chilenos Gracias. Aquí están los blanquillos con pimienta negra y sal de ajo. Ahorita los voy a batir. Pero primero voy a echar el jamón. ¡Gracias! Y aquí está mi cafecito hiriendo. Ya lo voy a apagar. Porque ya me dice esta vez. ¡Gracias! Cuando ya está este punto, ya le echo el blanquillo. Y aquí. ¡Gracias! Huele delicioso. Y lo voy a acompañar con unas rebanaditas de pan tosado. ¡Gracias! Y ahí. ¡Gracias! y así quedó amigos el pan no le eche mantequilla porque el huevo ya tiene aceite mi cafecito de olla este café se lo pueden tomar con con crema si gustan pero a mí me gusta así porque el café de olla tiene que ser así negro y el huevo con jamón cebollita y chile verde provechito mi gente bella esto está bien rico el blanquillo no está tan enchiloso los chiles no están tan bravos pero tiene ese ese que como picocito pero no muy picoso también sabroso no ocupa salsa y el cafecito ni se diga está delicioso salud cita aquí llegó mi amigo alfredo que va a probar para que vean que no estoy mintiendo saluda hola aquí va a probar mire no más que faltan los frijolitos muy bueno el café un 10 y ahora vamos por el cafecito buen sabor lo recomiendo bye ok amigos aquí voy a terminar este vídeo espero que haya sido de su agrado es un desayuno simple delicioso espero lo hagan si les gustó este vídeo no se olviden de darle dedito arriba suscribirse si no se ha suscrito a mi canal comenten y compartan se vale que comenten a ver qué les pareció y gracias por ver mis vídeos que tengan un feliz inicio de semana muy bendecido Dios me los bendiga a todos a ustedes y a sus familias y Dios los proteja donde quiera que anden cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye bye